Hoy en día, las diversas industrias en todo el mundo están cambiando y en constante renovación, ya sea mediante avances tecnológicos y debido a las preferencias del mercado al que se dirigen. Las empresas deben adaptarse a los requerimientos de sus clientes y de igual manera a las necesidades de su personal, para lograr ser más competitivos dentro del mercado internacional. La tecnología se ha vuelto un habilitador para las personas y las organizaciones que deseen avanzar más rápido y mejor en el cumplimiento de sus objetivos. Una herramienta que ha ayudado a las organizaciones a cumplir estos objetivos son los llamados clústeres. Un clúster es una concentración de empresas dirigidas a un mismo sector, que se apoya en las instituciones educativas y organizaciones gubernamentales para desarrollar la industria en la que participan. Todos cooperan para cumplir un mismo objetivo, conectarse para colaborar y crecer. CLELAC es el clúster de electrodomésticos y es un agrupamiento industrial estratégico de colaboración donde participan los fabricantes de equipo original, sus proveedores, escuelas técnicas, universidades y gobierno en actividades y proyectos de beneficio común. En CLELAC, integramos a los fabricantes de línea blanca, equipo de aire acondicionado, refrigeración comercial e industrial, motores, compresores, inyectores de plásticos, estampadores metálicos, entre otro tipo de componentes. Coordinamos a los fabricantes y sus proveedores para desarrollar la industria mediante su cadena de valor. El gobierno del estado de Nuevo León inició en México la política de agrupamientos industriales estratégicos o clústers y fue quien promovió la creación del clúster de electrodomésticos, debido a la importancia que tiene el sector en México y particularmente en Nuevo León. Actualmente, la producción nacional estimada perteneciente a este sector es de 8.900 millones de dólares. Más del 40% de esta producción se realiza en Nuevo León. En el 2017, la industria contrató más de 156.000 personas de manera directa y en Nuevo León concentra el 22% de la fuerza laboral. Dentro de los hechos destacados podemos resaltar, Nuevo León es estado número uno en exportación de refrigeradores con congelador. También ocupa el primer lugar nacional en exportación de aires acondicionados. El contenido nacional promedio del sector es superior al 60%, lo que significa una derrama económica de al menos 2.100 millones de dólares anuales en Nuevo León. Además, en CLELAC tenemos las empresas que realizan el 75% de las exportaciones de la industria del Estado. Los miembros de CLELAC participan en reuniones mensuales organizadas para atender y encontrar una solución a las necesidades específicas del sector. En estos encuentros entre socios existe un ambiente de confianza e innovación, donde los participantes colaboran para beneficiar a todos, no importando que algunas de estas empresas sean competidoras entre sí. Las áreas a las que nos enfocamos actualmente son Algunas de las ventajas que tendrías al ser parte de CLELAC son Acceder a proyectos de interés común que difícilmente podrías realizar de forma individual Vinculación entre organizaciones para cruzar conocimientos con pares para obtener una visión objetiva y tomar decisiones bien informadas Identificar las tendencias del sector para adaptarte rápidamente a las necesidades del mercado Obtener visibilidad como empresa y profesional para incrementar la posibilidad de hacer negocios En CLELAC trabajamos arduamente para dar un valor agregado a nuestros socios por lo que año con año medimos el retorno a sus aportaciones El CLELAC es una plataforma en la que los miembros pueden intercambiar conocimientos y además obtener posibilidades de negocio Te invitamos a ser parte del cambio Únete al CLELAC para convertirte en líder industrial y aportar con tu experiencia y tus conocimientos al crecimiento de México